Hola amigos, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes. Estamos acá con el siguiente video, viendo ya de cómo se ve la toma de limpieza en el cuarto de Tomás. Tomás tiene foto aquí. ¿Foto de qué? Foto de él. Ah, entonces sí. Es la botella. Voz blanca. ¿Y qué tienes en la cabeza? Se está bañando. ¿Qué tipo de bañar es? Jejeje. O sea que él lo estaba guardando para su carnaza. Decisión de cada quien, pues. Para la cara blanca, vaya a bañarse. Bueno amigos, vamos a entrar adentro a ver cómo se ve ya la limpieza. Ya los últimos toques. Los últimos toquecitos de la Navidad. La Navidad de los pobres. Ricos y pobres la cena. Porque Tomás ya dejó limpio su cuarto. Dejó. Ah no, ya tiene limpio. Ya tiene. Qué bueno que lo hubiera dejado. Bueno, entonces. Vean nada más. Qué belleza se ve su cuarto de Tomás. Ahorita limpio, limpiecito. Ah, limpiecito. Todo bien ordenadito. La verdad. Bien calidad se ve. Bien chilero. Todos van a encontrar. 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 Aquí están, vean. Con zapatos de tacón. Las nenas se ven mejor. Y son zapatos de estilo. Aquí están unos caites de Tomás también. Bueno, entonces. Vean nada más y nada menos. Cómo se ve esto ya. Bien ordenado. Bien calidad. Y pues. La verdad. El que no va a hacer caso. Yo le voy a dar con este cincho. Wow. Qué rico se ve ese cincho. Mucha. ¿Alguien va a durar más? Ja. Yo te voy con la villa. Ay, ay. No se sacó para afuera. Porque al respecto. Puede que me haya puesto para afuera. Que conste. Te lo dejo donde mismo. Ahí ve. A eso se le pegó una limpieza nomás. Simón. Qué onda, pues. Eso no va a salir. No sale. Esa cosa no sale, güey. Hombre, yo estoy levantando para tirar la tierra por acá. Ah, pues sí. Vas por eso. De este lado volvió a caer. Que pucche, muchachada. Nada bueno hicieron ustedes. Nada bueno hicieron. Con la pala. Contágalo. Con la pala. Contágalo. Qué calor, qué calor, qué calor. La verdad. Hace calor. Hace calor. En la playa. Y yo continúo andando con caites. Porque la verdad a mí me gusta andar con caites. Bueno, aquí está su estufa de la blanca, miren. Tirada la tiene ahí la blanca. Ay, Dios mío. Está bueno todavía. No valora la blanca sus cosas. Está bueno todavía. Sí. Sí. Ah, qué raro, güey. Yo no creo que esté bueno con todo ese montón de llaves que tiene encima allá. Chunches. 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 Yo digo que tal vez, no sé. De repente, puede que sí o puede que no. No sé, güey. Porque como eso te diga, güey. Si no tienes cuidado. Es porque no quiere nada. Yo lo que digo es que Blanca no valora lo que le damos. No sé por qué. Ni Daniel, vos. Ay, peor el marido, vos. Ay, Dios mío. Ay, el marido, ahí el bolo vino. ¿Ah? Bolo vino. No jodas. Sí, mi bolo. Tú, mary. ¿Qué punch? No sé, güey. Estaba peleando con la blanca. ¿Peleando estaba con la blanca? Peleando estaba con la blanca. Tú, mary. ¿Qué punch? O sea, que Daniel toma. Sí. Ah, la madre. O sea, que se está jodiendo aquel día. No, es un amigo, tío. Sus amigos lo friegan, venga. ¿Quién está retomando? Dejáselo ahí. Quiere gana. Quiere gana, la verdad. Quiere gana porque, la verdad, así como Daniel tiene que valorar su mujer, tiene que valorar sus cosas, tiene que valorar su... Su bebé. Tiene que valorar su hijo. Y a veces ahí subiste un video, creo, pero le partimos para, todavía no lo has subido. Ya. Ahorita lo publiqué. ¿Qué les dije yo ayer cuando partimos los palos? Que si nosotros no lo partimos, Daniel no lo hace por partir. En vez de que hacer por traer un manujito al año, más bien se pone a tomar. A chupar, vao. Para la madre. Pero yo lo que digo vos es que, yo no sé, pero él vaos tiene que... Él ya es un muchacho, bueno, una persona comprometida. Tiene que... Con compromiso. Comprometido, pues, no sé si, porque está comprometido vos con mucho compromiso. Él tiene que valorar lo que es su hijo, sus cosas, su esposa, su mujer, vaos. Imagínate de que ayer vino el bolo. Al patojo no lo sacaron para afuera cuando él vino el bolo. Solo en el cuarto. Porque si no, fácilmente lo matan de puro ojo. Ajá. Lo ojé ya, vao. Ya alguien lo ojió la primera vez ya. Ah, para... Y yo no estaba poniendo así piernas. Morado. Con los hombres lo estaba poniendo, entonces lo tuvieron que bañar con... A tu madre. Con chuda, va. Para que se le quitara eso. Porro, un patojo. Hijo de la... No calmaba de llorar. Yo no sé, pero la verdad, miren muchachas, yo estoy soltero, pero yo nunca siquiera he hecho esas cosas. He hecho esas cosas que el Daniel está haciendo. Si ya tiene un hijo uno, ya no debería hacer eso. Ya no puede. Tiene que valorarlo mucho. Tiene que valorarlo mucho más de lo que está, porque... Miren, yo a pesar de que estoy soltero, no tengo compromiso, pero bueno, yo no hago esas cosas, pues. Imagínate de que... Él no está ganando una gran cantidad ahí. Cabal. 50 de sal es lo que está ganando. De las 6 de la mañana, de las 5 de la mañana para las 6 de la tarde. Ajá. Para saber si trabaja todo el día. Va. Eso es una. Va. Imagínate de que llega a enfermar patoja. Peor todavía. De lo que está ganando, si Dios no va a alcanzar para llevar al doctor. Cabal, pues. Ay, Dios. No es que está ganando, no es nada. Sí, porque cuando Blanca se enfermó con su embarazo, este... Lo dijimos en un video que fue de parte del canal y de parte de José Moya, que pues... Sí, pues. Se le apoyó a ella para poder tener su bebé, pero bueno, ahí sí que yo no estoy saliendo nada con eso, sino que pues yo estoy hablando lo que simplemente es la verdad. Lo que pasó. Porque así como él debe de tener mucha responsabilidad, ya no hacer como un juguete, pues. Ahorita te voy a explicar otra cosa. Mígame, ¿cómo queda mal? Que aquí estoy delante de la cámara, va a uno estar grabando. ¿Cómo va? Mira, él lo que hizo cuando tuvo su patoja, la Blanca. Ajá. Él prestó, quiso haber prestado $3,500 ahí al patrón donde está trabajando. El patrón dijo, no, yo no te voy a prestar ese dinero porque es mucho dinero. Mi huevo, o sea que no le prestaron nada. No le prestó ni siquiera $500. Ah, pa la madre. Porque es mucho dinero, ya. Entonces, ya que voy a la cuidad. Y el patrón no lo querían prestar mucho porque saben por qué? Porque poquito está ganando. Poquito está ganando. Sí, poquito está ganando. Es cierto. Entonces, y también él no se pone la cúpida duro. Bueno, entonces ahí sí que no es que me guste criticar, simplemente la verdad me están contando y pues yo ahí sí que no, no tengo que ver nada, lo que ya ayudamos, lo ayudamos. Yo también, Baos, pero para saber ahí a todas las personas también. Cabal, es cierto, pues. Que el dinero pues no está solo lo más de que ir a traerlo, va. Es cierto, cabal. Que hay que valorar lo que tiene, va. Correcto. Ajá, ya él así como él ya no tiene que tomar. Tiene que ser más responsable. Tiene que ser más responsable. Cabal. Yo en mi propósito, bueno, yo lo hago a pesar de que no tengo, como les digo, no tengo compromiso, pero yo lo hago, mucha, para ganar más. Yo a veces cuando, así cuando me dicen, mira, hace horas extra, yo me quedo haciendo horas extra, porque aquí normalmente las horas pagan, unos pagan a cinco gexales, a otro pagan a diez las horas. Entonces, pero yo le doy duro, mucha, ahí sí que yo le doy duro, a pesar de que no tengo compromiso, pero yo le meto gol a cualquier cosa, porque. Ya cinco gexales o diez gexales, que uno se gane una hora, ya es bastante ya para uno. Cabal, es cierto, porque sé de que tengo una familia que sacar adelante, pues, ¿verdad? Entonces, ahí sí que todo es así. Entonces, me imagino de que Daniel tiene que ser también igual para poder, él tener todo en orden, para poder valorar su mujer, su hijo, mayormente el niño. Dijo, vos tenés que valorarlo mucho, mucho, valorar su hogar, ajá, exacto. Porque ellos son una pareja, de que no tienen mucho tiempo, de que se acaban de, de unirse, pueden estar juntos, y mira lo que resulta siendo, y en eso se van a dejar. Está pisado, güey. Y yo lo más que van a vivir, como dos años y medio. Dos años, dos años, porque lleva dos años estar viviendo, van juntos. Imagínate. Y a dos años que están viviendo juntos, pues, yo, mire, que se ha escarrilado bastante. Daniel, mire. Yo oí que ayer tenía una alegata, y yo, ¿por qué? Porque a mí, ¿qué me interesa, mire? Bueno, es mejor voy a dormirme, la maca. O sea, que está fregado, eh. A mí me interesa, mire, yo solo oía, nomás, las alegatas que estaba haciendo ahí con Daniel, porque venía a vuelo. Entonces, le preguntó, fui a preguntar qué es lo que estaba pasando, me dije, mire, que estaba... Estaba ebrio. Y yo pensaba que de verdad, como ya es... Y como ya sabía, ya es un muchacho de... Y como ya sabía, ya sabía que estaba, venía, venía gritando de la calle, vos. Ah, pala, mire. Escóndale, escóndale, escóndale. O sea, eso fue lo que nosotros, los tindaritos, queríamos. Toma. Y como ya, como ese día, ese día, pues, cuando lo vio, estaba abordo. O sea, que él de una larga distancia venía avisando que escondan el nene, porque él ya sabía cómo venía. Ajá. Ah, pala. Porque ese día también, cuando tomó, también, ya mataba el nene de ojos. Bien morado, ¿no? Porque ya el nene, el niño estaba poniendo bien morado, ya. De ojos. Y yo la manera como curarlo de ojos, pero así, vea, porque si no, Dios guarde, lo perdemos el niño. Cuando lo curaron de ojos, como a la media, a los 15 minutos, se calmó, ya se le comenzó a quitar. Y yo pensaba que de verdad, él tiene variable la palabra, porque antier me dijo, suena, me dijo, sí, le dijo, mañana voy a traer leña, me dijo, si no, le dijo. Ah, qué bueno, le dijo, sí, le dijo. Como mi mamá ayuda, o sea, mi mamá le ayuda a la Blanca, así, a cocinar para su... Sí, como yo le ayudo a cocinar a mi patado, pero para su ensayuno, supa de su ensayuno, de la miel, pues porque de nosotros ya tarde lo hacemos. Ahora nosotros ya tarde desayunamos. Es cierto. Y yo pensaba que de verdad, cierto. Lo que yo le dije... Le dijo, mañana voy a traer manos de leña, porque ahorita estamos en el verano, me dijo, ay, buena leña, me dijo, ay, leña seca, me dijo. Ay, qué bueno, le dijo. Y yo pensaba que de verdad, casi, él sabe que... Lo que tienes que poner es más cuidado, ahora, porque... Pues sí. No va a ser que se... Lo va a ojear el partojo y... Va a salir más caro. Va a salir más caro. Pues lo poquito que él está ganando ahí, no va a alcanzar para curar. Imagínate un doctor a veces. Ajá. Solo una, 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 un tratamiento... Menos de mil quinientos, dos mil quetzales sale el tratamiento. Sí. Bueno, entonces, muchachos, vean. Así fue como quedó todo, bien bonito. Vamos a tomarle la vista, bien calidad. Quedó bien bonito, bien calidad. Quedó bien bonito. Vean. No sé todo lo que tengo por qué hay yo. Caridad quedó baja. Mi mamá anda sin caites. Marta anda sin caites. Solo aquel carga, vean, y yo. Yo no ando con... Yo no ando con... Yo no ando con unos zapatos que se diga... Peor, yo. Para chilearear. Yo caites también uso. Los traba, vos, caites. Igual uso caites. Solo que los caites míos son blancos y los tuyos son negros, miren. Y ahorita me voy a bañar también porque... Los míos son... Los míos son chicote. Sí. Son chicote la marca. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Se cuidan, adiós y buena suerte.